Últimos retoques y algún que otro arreglo para que el próximo sábado esté todo a punto. Vecinos y miembros de las peñas que participan en el desfile inaugural de la Feria 2013 ultiman los detalles de las carrozas que desfilarán por las calles de la capital el próximo 7 de septiembre. Color y mucha ilusión se respira ya en la institución ferial de Albacete. 55 carrozas más otra municipal donde irán subidos los manchegos de honor son las que participarán este año en el desfile inaugural de la Feria de Albacete 2013. Aquí en la IFAD vecinos y miembros de las peñas dan los últimos retoques. El último retoque que estamos dando o que estoy dando es poner el tablero para el generador de la electricidad y poner los dos carteles de las asociaciones que participamos en la cabalgata que es la Asociación Cultura Andaluza de Albacete y la Asociación de Bailes San Marco de Salobras. Hemos extraído una cesta como de flores para poner ahí a las chicas guapas vestidas de farolais y que desluzcan lo que pueda. Pero también habrá abejas, navajas y sobre todo motivos manchegos. Se procura que sean manchegos, muy de la tierra. No veo ninguna cosa espectacular, como siempre. Ya el año pasado creo que se notó un poquito y creo que este año según las carrozas es algo más flojita. Desde los talleres de Asprona se han confeccionado al menos una veintena de estas carrozas y hoy también ultiman los detalles. Es ultimar detallitos, que si una grapita por aquí, que si un letrerito por allá, poner un foco y ya está. Está muy bien el nivel, sobre todo variedad, es lo que para mí enriquece una cabalgata. Además, 19 charangas acompañarán a los miles de albaceteños que participan cada año en este desfile. Un trabajo complejo que se realiza casi a lo largo de todo el año y permanece en secreto para que el día 7 sorprenda a todos los albaceteños.